Hola que tal y gente como estan? Gracias a su amigo de Arcadbrer Y aquí estamos continuando con la campaña prototay en las misiones de la Blacknet Bueno intentan lo que es matar a Dana Casualidad que estaba cerca de ese güey Oh que es muy bueno Oh shit No dije que nada bueno ¡Hurrry! The retrieval droppers are almost there there are onacia Red Crown, this is Rattler 5 Red Crown, this is Rattler 5 We couldn't contain the target, he made it out Copy Rattler 5, pursue Tango primary ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, ya es la primera misión, y la voy a recortar para irme a la siguiente. Y ahora no.